Yo te alejare todo el corazón, yo te alejare todo el corazón ¡Va Miralles! Al arco, pibe, al arco ¡Miralles, Miralles, Miralles! ¡No es un hombre con la libertad! ¡Yo te invito a la libertad! ¡Yo te invito a la libertad! ¡Vamos, gente! ¡Ya te vivimos a ver todo vale la caqueta! ¡Y no me importa si hagas o perder! ¡Yo quiero la camiseta! ¡De defensa y justicia! ¡Sí! ¡Lo hizo Miralles! ¡A los 50! ¡Yo te invito a la libertad! ¡Yo te invito a los amantes! ¡Ya te quiero! ¡Vale! Va a pegar Miralles Y si entra esta, es la última El estadio en silencio ¡Va Miralles! Al arco, pibe, al arco ¡Miralles, Miralles, Miralles! ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡De defensa y justicia! ¡Sí! ¡Lo hizo Miralles! ¡A los 50 minutos, señoras y señores! ¡Empató defensa y justicia! ¡Que se queda en la primera vez nacional del fútbol argentino! ¡El gol milagroso! ¡El gol milagroso lo hizo Miralles! ¡Señoras y señores! ¡Se viene defensa! ¡Se viene el equipo del negro! ¡Guero! ¡Empatando hoy! ¡Se queda en la primera vez nacional del fútbol argentino! ¡No queda otra, eh! ¡Hoy se juega todo defensa! ¡Se juega todo morón, señoras y señores! ¡Se viene Ramos! ¡Se viene defensa y justicia en la cancha! ¡Gol! ¡Empató defensa y justicia en la primera vez nacional del fútbol argentino! ¿Qué tal la gente de Varela, Casiode? ¡Bien! ¡Muy bien, mira! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, estamos observando, eh, al equipo de Daniel. Señoras y señores, se viene Morón a la cancha. ¡Gol! ¡Gol! A Raposo en la mitad de la cancha, sale jugando otra vez Fernández. Cerruti que no pudo, Miralles Ferrer por adentro. Tiro libre que favorece a defensa, indica el señor Berigol. Claramente lo tomaba con infracción el hombre de Morón. Cerruti a Miralles, sabiendo de la velocidad. Si lo dejaba pasar, se iba derechito a Gagliardo. El número 10 de defensa y justicia. Se viene por adentro a fallar. A ver. Va llegando Nievas. Llega Ramírez también. Para buscar en el área. Está Miralles. Está Ferrer también. A ver qué hace. La van a meter para Nievas. Centro al área. ¡Gol! De defensa y justicia. Lo hizo Ferrer a los dos minutos. Defensa comienza a ganar el partido. 1 a 0 aquí en Varela. Gol. De cabeza Ferrer. Qué ventaja deportiva, ni ventaja deportiva. En el arranque, defensa intentó ser profundo con Miralles. De la falta de Cerruti vino este tiro libre al corazón del área. Salta Ferrer de espaldas. Marcado por dos hombres de Morón. Que no pueden ganarle en el salto. La peina el delantero de defensa. La pelota pega en el travesaño. Baja a espaldas de Gagliardo. Aquí igual había penal. Claro, penal de González. Sobre Nievas. Era gol o era penal. Y en el arranque del partido de defensa y justicia que se pone en ventaja. Por 1 a 0 y mantiene la categoría. Explotó todo el banco hasta el negro abuelo que está suspendido. Y está a un costadito. Lo festejó. Fue amonestado Rubén Ferrer. Este González. Por afuera. Va Martínez también. Busca Quique Secafien. Se desprende de la marca para recibir a Ackerman. Se viene por aquí Cerruti. La quiere Chávez. A ver. Secafien por afuera. Chávez. Volcado sobre la derecha para ese Quique. ¿Viste? Ahora sí la metieron otra vez para Chávez. La marca de Nievas. Controlaba la pelota. Nievas. Sale jugando para defensa. Sale jugando Nievas. Se equivoca Nievas. No hubo falta. Dale. Secafien. Ahora sí. Estaba tomando de la camiseta. El árbitro asistente se lo marcó a Berigoy. Que hacía seguir la jugada. ¿No? En relación a lo que decía Bricot en esta etapa con el Gato Daniele y en esta promoción. Secafien ha jugado siempre. Volcó a la derecha. Para aquellos que no han seguido a Morón en los últimos partidos. Esa es la posición que tiene con el Gato Daniele. El número 10 del Deportivo Morón. Gervet en el segundo. Está Cerruti. Está Chávez. Está también Raposo. Ackerman va al primero. Como siempre la va a meter Secafien. Se muestra a Denis. Empuja a Denis. En el área con un jugador de defensa. A ver, Secafien que la quiere meter. Ackerman que busca en el primero. Secafien y el centro. Ackerman. Gol. De Morón. A los 10 con 40. Empata Ackerman. Defensa 1. Morón 1. Qué partido que tenemos, Bricot. Doble cabezazo en el área. Es gol. Y fue gol nomás. El primero desacomodó la defensa de Defensa y Justicia. El segundo fue el gol de Ackerman. Nunca dio la impresión Morón de estar vencido a un vencido. La baja al 6. Ackerman solo sobre el segundo palo. Aprovecha el cabezazo del zaguero de Morón. Detrás de Ferrer. Solo Ackerman sin marca. Sorprende en ataque con Hernando. Ya vencido en el primer palo. Y defensa empata con Morón. 1-1. Gran festejo en el banco. Décimo segundo gol de Ackerman. Se viene Ackerman para buscar también. Está llegando Dennis. Bueno, más atrás. Secafina acomodando la pelota. Raposo también viene a buscar. Está Dennis. Está Gervet. Está Montellano. Chávez fuera afuera. Martínez para rebote. Centro al área. Llegaba Ackerman. ¡Gol! ¡Denis! ¡Gol! De Morón. A los 15 minutos. Da vuelta al partido el gallito. Gol de Dennis. Señoras y señores. Morón está ganando aquí en Florencio Varela. 2-1 a Defensa y Justicia. El gol lo hizo Dennis. Otra vez se descuida el fondo de defensa. Pierde las marcas en ataque. Otra vez Morón vuelve a complicarlo. Cuando defensa y Justicia juega metido dentro de su área. No es seguro. No es firme. Trabaja mejor esa defensa cuando se adelanta. Veamos el centro pasado. Le cae justo a Dennis. Que logra tocarla cayéndose con la derecha. El preciso remate de Secafien que cae donde él quiso. Sin marcas una vez más. Un hombre de Morón en este caso, Dennis. Que pica. Raposo lo cortinaba. Arrastraba la marca de Ricardo Romeo. Y Morón lo da vuelta. 2-1 sobre defensa. Por ahora, Morón asciende. Sale jugando otra vez. El jugador Ramírez. La va metiendo para Nievas. La viene a buscar. Ferrer la metió de taco. Romeo la deja para Miralles. La bajó el 10. No tiene con quién jugar. Por afuera va a fallar. Ahora sí la tiraron larga para Romero. Centro para Ferrer. Ahora sí, Ferrer. Ferrer. No puede ser. Justo vos. No puede ser. Había entrado tan decidido Ferrer. Con su capacidad goleadora. Con haber marcado el primer gol del partido. Que la vimos adentro. Pero no. Me parece que entra la pelota con el cuerpo muy hacia adelante. Y por eso levanta el remate. Se viene al área de Nievas. Llega también para buscar Ramírez. Quiere el empate. Defensa y justicia. Bueno, llegaron los de Morón. Romero y el centro. Fallar. Saque desde el arco para Morón. Se lo comió defensa. Y otra vez de cabeza. Casi el empate para defensa. El juego aéreo. La pelota detenida se impone hoy. En el partido. Cerca del segundo palo de Gagliardo. Bueno, ahora sí. Llegaron para el segundo tiempo. Pero llegaron. Se dieron un poco tarde casi. Ahora sí. Guillermo. Liquida Guillermo. Liquida Guillermo. 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 Ah, no. Guillermo. Lo liquidabas. En el final te digo. Si te van a querer matar o no. Increíble. Lo que perdió Guillermo. Como miren este contraataque de Morón. La pelota sería por Ackerman. Guillermo entra solo. Hasta se apura para definir. Podía haber recorrido algún metro más. Es cierto que sale justo Hernando. Apurándolo. Tapándole. Achicándole el ángulo. Seca fíen que sale jugando por afuera. Con Montellano. Ganó bien Montellano. No tiene con quién jugar. Ahora sí por afuera. Este es Ackerman. Y se armó la contracción. Y mirá. Y por afuera va Guillermo. Y por afuera también la quiere Montellano. Y sigue Ackerman. Le pegó Ackerman. ¡Gol! De Morón. A los 10 minutos. Otra vez. Sí, otra vez. Lo hizo Ackerman. Morón 3. Defensa 1. Un golazo de Ackerman. Cuando parecía que Defensa y Justicia podía empatarlo. Cuando estaba por ingresar Sacone. Cuando el local sin claridad empujaba, sin profundidad. Pero insinuaba achicar diferencias. Ackerman. Tal vez cansado de antes haber habilitado a Guillermo para desperdiciar una jugada de ataque. No miró nadie. Egoísta como debe ser todo goleador. Miró el espacio. Lo miró Hernando. Definió el pique anterior. Que desacomoda al arquero de Defensa y Justicia. Un golazo de Ackerman. Gana Morón 3 a 1. Décimo tercero del goleador en el campeonato. Se viene Sacone en defensa. Sacó mal Martínez. ¿No? Se le escapó la pelota. Santos tiene que estar cerca. Le escapó la pelotita. ¿Viste? Sacone. A Romeo. Nieva con la pelota. Ferrer por adentro. Tirala. A ver qué pasa. Miralles también. Llega al centro Ferrer. Se venía Ferrer. Le quedó a Miralles. ¡Vegas! Fuera de juego de Vega. Fuera de juego de Vega. No vale. No briten. Desde aquí, desde la cabina, da toda la impresión que la decisión del árbitro número uno es acertada. Estaba adelantado Vega. Aquí viene el remate de Nieva. Cuando parte el balón. Vamos a ver cuando sale el cabezazo. Habilitado, ¿eh? Valía, entonces. Era un gol lícito para Defensa y Justicia que pudo haber cambiado las cosas. Se viene otra vez Sacone. Fernández. Venga que no llega. Insistía Miralles. No pudo llegar Miralles. Este es Romeo. Le pegó al arco Romeo. La saca Chávez. Y se viene Secas bien. De contra lo puede liquidar. De contra lo puede liquidar. ¡Ah, Kerman! Ahora sí, Guillermo. Ahora sí, Guillermo. Ahora sí, Guillermo. Guillermo, Guillermo, Guillermo. Hernando que no podía. Guillermo. Guillermo. La segunda, ¿eh? Nación y la segunda. La carita del gato Daniel. Luque. Raposo. Zuleta. Ferrer. Lo buscó el negro Sacone que no va a llegar. Sale jugando otra vez Luque. La metió por afuera para Secafien. La tiene aquí. Que la va cambiando bien para Ackerman. Está mano a mano. Ackerman. Y Guillermo. A ver. Ahora sí, Guillermo. Ahora sí, Guillermo. Llegó Guillermo. Ahora sí, Guillermo. Guillermo solito. Podés pensar. Podés hacer lo que quieras. Ackerman. Se cayó Ackerman. Se cayó. Lo podía liquidar Casone. Es que en vez de encarar hacia adentro, se abrió Guillermo y se le terminó la cancha. Ackerman. Muchachos. Pudiéndolo liquidar ya, ¿no? Secafien. Atención que se viene Guillermo. Bueno, Guillermo. Otra más tenés. A ver qué vas a hacer. Guillermo. La tercera que pierde. En este caso la tercera no fue la vencida. Definitivamente, Guillermo no jugó bien. No encontró la carta goleadora y ganadora. Por ese lado el gato Daniele. Fue más efectivo en su trabajo. No tan ofensivo, pero sí en función del equipo del juvenil Gerbeck. ¿Qué hace Miralles? Miralles que se escapaba. Se venía Miralles. Centro de Miralles. Aquí lo de esquina que favorece la defensa y justicia. Vamos a meter Zuleta. Se quieren festejar los hinchas de Morón. Fernández por adentro. Está Ramírez también. Está llegando Miralles. Quiere Ferrer. Quiere Nievas. Llegó Nievas. Le queda la pelota a Nievas. A ver. Alán Sibia. Nuevo tiro de esquina que favorece defensa. Bueno, más aporte, ¿no? Según el árbitro Guillermo Ritigodoy estaba habilitado. Bueno. Seguro que él pudo ver, ¿no? Belligodoy dice, si no se bajan los hinchas de Morón, no va más esto. Ya hizo señas. Los estúpidos de siempre, ¿no? Los imbéciles de siempre. Los jugadores se enojan y tienen razón. No es momento. Ya habrá tanto tiempo para festejar. Pero claro, por favor. Tom Messi hasta el próximo campeonato tienen para festejar. No pueden pensar. Ese es el problema. La meterá Zuleta. Mirá cómo están los jugadores. ¡Vamos! Mirá si esto termina en gol de defensa después, ¿no? Ay, y Ferrer encima. Ferrer está desesperado. Diciéndole descontá después, descontá, ¿eh? Además, yo no creo que sea oportuno que la gente de Morón entre a la cancha. No creo que la pasen bien quienes entren a la cancha, ¿eh? Ay, mirá los jugadores. Los jugadores de Morón están desesperados para que se baje la gente también de la nombrada. Claro, tiene razón, viejo. Están luchando tanto tiempo para ascender. Y se acercó Nieva también, ¿no? Otra vez a decirle, Beligoy, descontá, ¿eh? Zuleta que la va a meter. A ver, Ferrer por adentro. Centro buscando a Arancibia. Llegó a Arancibia. Le quedó a Arancibia. Le pegó al arco este Gagliardo. Cuatro más. ¿Cómo está Daniel? Está desesperado el técnico de Morón. Se viene Vega. Sacaba la pelota. Otra vez Chávez. Controlaba Sacone. Se viene por adentro Ferrer. Centro para Fernández. ¡Oh! ¡Gol! De defensa y justicia a los casi 47 minutos. Señoras y señores, descuenta el equipo del Negro Agüero. En 47 minutos llegó el descuento. Tan importante, ¿no? Tan importante, por cierto. Habrá sido tarde. Y bueno, el tiempo determinará. Y lo que pueda asistir y adicionar el árbitro para saber si este descuento de defensa y justicia con la pelota que Sacone pone en el área es tarde o no. La cuestión es que se le filtra sobre el palo de mano izquierda, ah, Gagliardo. El cabezazo en ataque de Ramírez. ¡Eh, Beligoy! Acordate de contar más. Todo el grito de defensa. Sí, señor. El banco es para menos, ¿no? Llegó el cabezazo de Ramírez, señores. Ha descontado defensa y justicia. Estamos sobre el final. La metía otra vez a Sacone, Gagliardo. ¿Marcó descuento? Sí, marcó cuatro. ¿Cuatro? Pero marcó justo cuando estaban los hinchas subidos arriba del alambrado. Yo no sé si no va a descontar más, ¿eh? Como mínimo un minuto más con todos los cambios que se hicieron aquí. Controlaba la pelota otra vez, Hernando. Estamos sobre el final, señoras y señores. Todos los miran a Beligoy. 48 minutos. El envío largo buscando la cabeza otra vez de Fernández que no pudo llegar. Aquí se venía Ferrer. Hubo falta. ¡Uy, qué tiro libre! ¡Uy, qué tiro libre! ¡Uy, qué tiro libre! Si usted tiene problemas de salud, si es fácilmente impresionable, no mire esta jugada. Póngase de espaldas al televisor. Va Hernando. Tememos el momento más dramático del partido y como bien dice Javier Santos, va Hernando, el arquero de defensa, para ver si consigue el milagro que le permitió a Defensa no irse al descenso en forma directa. ¡Milagro, delenco! No, pero el mismo milagro que en la última fecha cuando se salvó que participó de la jugada, aquella famosa jugada que le permitió salvarse del descenso directo. Hernando está en el área. ¡Ay, Guillermo! Mirá si esto termina en gol, ¿no? La última. Es la última. No sé por qué, Casioli, pero es la última. Usted sabe, ¿no? Qué partido dramático hemos tenido. Va a pegar Miralles. Y si entra esta, es la última. El estadio en silencio. Va Miralles. Al arco, pibe, al arco. Miralles, Miralles, Miralles. ¡Gol! 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 de Defensa y Justicia sí, lo hizo Miralles a los 50 minutos señoras y señores empató Defensa y Justicia que se queda en la primera vez nacional del fútbol argentino, el gol milagroso lo hizo Miralles se le escapó de las manos a Morón le faltó oficio en el final, para dejar el peligro, tal vez para reventarla porque así es el fútbol, se le vino Defensa y Justicia y con este tiro libre tantos hombres en la barrera le impidieron a Gagliardo ver el destino del balón muy bien ejecutado el tiro libre por Miralles la pelota que pasa por el hueco que deja Hernando, que era el primero de la barrera fíjense que limpia entra la misma a espaldas de Sacone cuando Gagliardo la ve la tira adentro, final coincidente Guillermo lo corrió y le pegó una trompada a Vega expulsado Adrián Guillermo dos líneas de cuatro dos líneas de cuatro hay trompadas por todos lados acá Adrián Guillermo con Leo Ramos esto es un escándalo si algo le faltaba a Guillermo en este partido era hacer esto irse expulsado y los asistentes, claro con mucha razón métanse, así termina así no descuenta más el profe desesperado llantos en el banco de Defensa y Justicia es que el fútbol es así los partidos terminan cuando el árbitro suena el silbato señoras y señores no hay tiempo para más terminó el partido Benigoy Defensa y Justicia milagrosamente se queda en la primera B nacional del fútbol argentino en el último minuto Miralles le dio el empate al equipo del negro Agüero señoras y señores Defensa se queda en la primera B nacional miren a Gagliardo desconsolado llora el arquero de Morón porque se le escurrió entre las manos a Morón el ascenso porque uno que fríamente puede analizarlo como espectador desde la cabina desprovisto de todo tipo de pasión debe decir que Morón hasta el minuto 90 era merecido y justo ganador Morón fue más inteligente fue más ofensivo jugó mejor lo controló durante los 90 minutos a Defensa y Justicia y en el tiempo de adición le faltó oficio a Morón porque tuvo que poner la pelota lejos de su arco porque tal vez tuvo que haber reventado algún balón porque permitió que Defensa con vergüenza porque lo único que puso Defensa en la parte final mejorando con los ingresos de Sacone y de Zuleta eso es lo que puso un Defensa y Justicia que jugó muy mal hoy Defensa y Justicia no jugó como para mantener la categoría había jugado Morón mejor como para ascender para el resultado y la ventaja deportiva le permiten dentro del campo de juego con gol anulado a Godoy que nos quedará eternamente la duda si estuvo bien o mal porque la jugada fue muy finita en el final Defensa y Justicia Abrico consigue el resultado que una vez más le permite ser el equipo más antiguo en la categoría negro lo sufriste en el primer minuto y en el último el festejo el desahogo la emoción parecía que estaban muertos y sin embargo se quedan en la B nacional nos quedamos porque lo merecemos creemos hicimos un esfuerzo enorme desde el 21 de junio de este año hasta ahora jugamos contra un rival muy digno que vino a plantearnos un partido con tres delanteros y que nos complicó pero que no nos entregamos y gracias a Dios nos podemos salvar y mantener la categoría que era el objetivo principal nuestro esto para nosotros como haber salido campeones sabés que muchas veces más allá del resultado de que no habían jugado bien Cassioli dijo en algún pasaje del partido que este equipo merecidamente lo había ganado a Chicago los dos partidos y era la paradoja del destino que Chicago estaba en primera y que ustedes estaban descendiendo sin embargo apareció ese equipo que terminó de la mitad de tabla para arriba en el campeonato creo que sí esto arriesgamos terminamos jugando con un enganche y con tres delanteros solamente con dos defensores y bueno pudimos conseguir el empate en base a esfuerzo entrega y bueno es una alegría enorme para todos los dirigentes que me acompañaron para la gente para mis hijos estoy muy contento gracias Rubén muy emocionado vení Negrito vení el negro Mario Sacone que está casi desnudo con calza nada más las medias los botines le dejaron bueno la gente te pedía entraste y el milagro se hizo el saludo me ajusto el saludo la emoción del negro este agüero y de otro morocho de Mario Sacone bueno la emoción decías la gente te pidió entraste y cuando parecían que estaban casi liquidados terminan sacando de la galera un resultado histórico si si era injusto la verdad estoy muy emocionado porque me da estoy terminando mi carrera y no era justo que que descendiéramos porque quiero mucho la institución y realmente necesitaba quedarse en la B nacional bueno no se jugó bien pero a pesar de todo sacaron mucha garra mucho corazón y la historia dice que se van a quedar en la B nacional si si con mucho huevo ojalá que el campeonato que viene peleemos por un ascenso la emoción te marca anda a festejar negro gracias ahí estaba Mario Sacone ¡Ale!